Este sábado 2 de septiembre a las 2 de la tarde, hora de Chile, se llevará a efecto nuestro segundo torneo de ajedrez Blitz aquí en Liches, en nuestro grupo Partidas Inmortales YouTube, equipo el cual ya cuenta con 97 miembros y el torneo pasado contó con 23 jugadores y ahora esperamos ser muchísimos más. Bueno, aquí en la sección foro es donde yo publico el enlace del torneo una hora antes para que te inscribas así como también la contraseña para poder acceder. Ah, y aquí en la bandeja de comentarios pondré los diferentes horarios de acuerdo a tu país. Un abrazo y veamos quién es el campeón. Chau, chau.